¿Te ha pasado que estás en la universidad, tienes mucha hambre y no encuentras alternativas saludables de alimentación? No te preocupes, es verdad que cuando somos estudiantes no tenemos mucho dinero, ni tampoco el tiempo suficiente para preparar una comida demasiado laborada. Hoy te traigo cuatro opciones de snacks sencillos y económicos hechos a la medida de nosotros los universitarios. La zanahoria y el apio son dos verduras ricas en nutrientes que te ayudarán a calmar la ansiedad, además de cuidar tu piel y tu vista. Con un poco de limón al gusto tendrás un snack saludable que puedes guardar en un envase bien sellado y consumirlo cuando quieras. Si unas cuantas verduras no son suficientes, puedes preparar un delicioso y saludable sándwich. Solo debes revolver el atún con la mayonesa baja en calorías e incorporarla dentro del pan. Y si deseas puedes agregarle unas hojas de lechuga y listo, puedes disfrutar de tu delicioso sándwich. ¿Sabías que las uvas son diuréticas? Debido a su alta influencia en vitamina B, nivela nuestro metabolismo y los niveles de grasa en nuestro cuerpo. Este snack es muy sencillo, solo debes depositar las uvas en un recipiente plástico y llevarlas mínimo 5 horas a tu congelador. Este snack es una fresca opción para estos días de sol. Hazme saber qué opinas de este video y cuéntame cuáles son tus snacks favoritos para compartirlos con nuestra comunidad. ¡Hemos muchos likes! Si te gustó este video puedes ver más de nuestro contenido haciendo clic aquí. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que están a este lado, que son Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. ¡Nos vemos en una próxima ocasión! ¡Eso me dio hambre!